Bueno, para mí es un gran honor y es verdad y por eso yo le agradezco a Pimespa que me hayan dado la oportunidad, a su presidenta, a la Junta Directiva, que hayan pensado que para darle un premio a una persona, a una trayectoria, a un gran profesional, a un gran empresario, pero sobre todo a un buen amigo, a un buen padre, a un buen compañero, como siempre ha sido Pepe, pues que pudiera ser yo. Y yo por eso se lo agradezco. Porque es verdad que en la vida, cuando a ti te toca la posibilidad de ser empresario y además con lo duro que es ser empresario, y cuando tienes la trayectoria que ha tenido siempre Pepe, es cuando te das cuenta de que al final lo que hace sociedad, lo que hace unión, es tener la fuerza que siempre ha tenido Pepe. La verdad es que ha sido una de las personas que, aunque nacida en Grazalema y venida de Barcelona, en San Pedro, con 20 años, ya empezó a emprender, ya empezó a tener visión y fue capaz de ir saltando de un negocio a otro hasta que encontró el que de verdad fue su gran negocio como corredor de seguros y además una persona absolutamente conocida por todos. En medio también tuvo la oportunidad de ser maquinista con su cuñado, con Rafa. O sea, que le dio a todos los palos. Era una persona de verdad trabajadora y emprendedora. Pero yo creo que el tener también a Beli, el tener su familia y sobre todo el ser, como digo, una persona de bien, comprometida, comprometida con su San Pedro, comprometida con todas las obras sociales, comprometida con aquellos proyectos que requerían su apoyo, siempre estuvo ahí. Y yo tengo que decir que además tuve la gran suerte, la oportunidad de conocerlo cuando yo no estaba en política. Yo lo conocí de médico. Yo era y fui durante un tiempo médico de su familia. Yo conocía mucho a Beli. Pero también tuve la oportunidad de tenerlo como compañero de partido. Yo tengo que decir que era un compañero de partido comprometido y activo. Y me lo recordaba antes Silvia. Una de las personas que efectivamente cuando estaban en un lugar estaban no por estar, sino por apoyar y ayudar. Y aquí están muchas. Tenemos a Expandén. Seguro que si hubiera estado aquí Alfredo. Si hubiera estado aquí, bueno, pues muchas personas a las que él ayudó y con las que él se comprometió podrían dar fe de lo que es alguien que además de tener su trayectoria emprendedora, profesional, además de ser ese empresario ejemplar que ha sido, pues también es una persona querida y recordada por todos. Y por eso creo que es merecido el que hoy se honre su memoria y por eso Beli, a ti, a tus hijos, que la verdad es que son esa trayectoria, la han recogido ellos y son los que llevan ahora estupendamente el negocio. Que sepáis que es un orgullo haber estado al lado de vuestro padre y que por lo tanto, y en nombre de Apimespa, de todos los empresarios de San Pedro, que os llevéis este recuerdo. Enhorabuena a todos. Gracias. 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 Bueno, yo no sé si hablaré muy bien. El que se le daba muy bien hablar era mi padre. Quiero dar las gracias a Apimespa y a todo San Pedro y a todos sus amigos, compañeros de lucha, por estar aquí y por este recuerdo. Sé de muchos amigos, que se acuerdan mucho de mi padre y que, bueno, que está en todos los corazones de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.